...por contestarme así, básicamente. Este es vergonzoso, Dianita. Hemos encontrado cosas por ahí. Quiero saludar a alguien que me escribe. Me dice Cami, Marcela y Evelyn. Estamos en New Jersey. Nos encanta la calle. Muy bien. Ahí está chupando fe. Saludo también en Tampa, en la Florida, que nos escriben un abrazo. Miren, por aquí nos dice Jorgito Blas, desde Nueva York. Es un nicaragüense que escucha la calle. Y dice, cuando vivía en Nicaragua, una vez saliendo de la secundaria, me caí a la hora de la salida. Ya se imaginan a todos los estudiantes que se estaban burlando. Pero para sumarle, yo me hice el que me había golpeado durísimo cuando me caí. Lo más vergonzoso fue cuando llegaron profesores y el montón de estudiantes a ver qué me pasaba y yo actuando, que no me podía mover, que me dolía levantarme. Pero por dentro con una pena gigantesca. No, yo me paro enseguida, rápido y me voy. No, es que esas cosas que se hacían en el colegio. ¿Todavía echan huevos cuando no cumpleaños? En el mío, sí, hasta que salí. Sí, que tres, siete, uno, dos. No, en el mío eran huevos y también aguacates, sí. ¿Aguacates? ¿Por lo que? En el mío, como era de Ñero, era con escupida y todo. Yo sí les digo, en el mío, es que el Instituto Ñero, lo di con mi primera puñada, lo amarraban a uno al poste, literalmente, y harina, huevos, barro, lo que sea. Pero esos tiempos pasaron. Eso ya sería como maltrato infantil y no sé qué. Eso ya no, porque ya dicen, ahí el bullying, ahí la demanda, ahí el niño. Pero yo tengo una peor. Cuando yo estaba pequeñita, hablando de mi amigo Eu Pastor, ahorita vamos a saludar a otro amigo, en portugués, años, nuestros años, se dice anos. Anos. Y el ano se dice ano. O sea, las dos se dicen igual. Ah, ok. Entonces, me agarraron ahí a mamarme gallo en el colegio, porque yo era la extranjera, entonces me decían, ¿cuántos años vos se ten? O sea, ¿cuántos años tú tienes? Entonces, yo tengo ocho años. Ja, 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 tiene ocho años. Y yo, no, 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 no. No entiendo. Entonces, otras me decían, ¿cuántos años vos se ten? Yo decía uno. Ah, ja, 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 tienes solo un año. Y yo decía, no jodas, como. Aina, no entendí. Pero al fin, ¿cuántos años tiene? ¿Cuál es la manera correcta de contestar para que no lo jodan? No, es que dependiendo del contexto, uno contesta. O sea, si a mí me dicen cuántos años tiene, yo digo tengo 41. Pero están hablando de anatomía y entonces ya es... Cami, tampoco decir que vas a coger la buseta, ¿no? La buseta no se puede decir. Ya quisiera Carlos Giraldo tener ocho años. Loki, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la oportunidad. Nadie los bendiga, chao. Loki, en Instagram... No, a lo que hay que preguntarle... Sí, en Instagram hay... En Instagram hay una publicación, para que vayas y las mires, donde estábamos todos cuando éramos niños y la gente está adivinando quién es quién. Saludo especial para toda la gente que ya está comentando muchos comentarios. Por ahí, Gisalambar, Ferney Ospina, Vivi Mendoza, José Alfredo Moreno Jiménez, Daren Barón, también está Neida Ruiz Portela. Así que usted vaya, por favor. Ay, yo creí que iba a estar más fácil. Creí que iba a estar más fácil y estoy mirando y no está tan fácil identificarlo. No está tan fácil. Entonces, vayan oyentes y nos dejan en los comentarios quién creen que es quién. Les voy a dar una pista. Loki tiene una pinta linda. Creo que la más play de todas las fotos. Sí. Sí, sí, sí. Hay una foto en blanco y negro, adivinen de quién es. Sí, eso está clarísimo. Es que esa fue la única que dijimos. Ensepia. 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 ¡Gracias!